Nos queda un último deporte que es el atletismo convencional. Abarca varones y nenas en categorías sub-14 y sub-17. Lo vamos a estar haciendo el día jueves y viernes de esta semana. Vamos a recibir a chicos de Río Grande, Tolguín, Escuela El Lago, Ruta J y Ushuaia. Lo vamos a estar haciendo en la pista municipal de la Municipalidad de Ushuaia. Y bueno, con mucho entusiasmo, llegando al último deporte, haciendo un balance general más que positivo, con una participación muy, pero muy amplia en muchos deportes en crecimiento, en muchos deportes en desarrollo. Así que bueno, con muchas ganas de que puedan participar los chicos y que puedan disfrutar de su último evita, que es su último deporte, que es el atletismo. Bueno, de aquí para adelante, ¿cuáles son las siguientes fechas? ¿Cómo continúa esto? Bien, paralelo a eso, se está armando con el equipo técnico de la Secretaría todo lo que tiene que ver con la logística del viaje a Mar del Plata. Que bueno, las delegaciones van a comenzar a salir el día 5 de octubre, algunas van a salir el 4, y toda la delegación tiene que estar el 6 de octubre en Mar del Plata para disfrutar de todo lo que tiene que ver con los Juegos Evita, desde acreditación, acto inaugural, y al día siguiente, que es el 7 de octubre, competir, hasta el día 11 de octubre, donde bueno, comenzamos con los regresos. Dentro de las disciplinas que se han destacado este año, tenemos el Humboldt Escolar, en categoría sub-14, tanto en masculino como en femenino. En la ciudad de Ushuaia tuvimos 8 equipos inscriptos, lo cual para nosotros fue un golpe, un llamado de atención hacia el deporte Humboldt y hacia todos los equipos, con la colaboración de la Federación de Humboldt, que también nuevita comenzó a transitar su camino y bueno, pudo también dar respuesta de la mano de la Secretaría a lo que tiene que ver con el Humboldt. La gimnasia rítmica, con muchas nenas inscriptas, muchos equipos formados. La gimnasia artística, con un crecimiento muy importante en la ciudad de Río Grande. Bueno, es la primera vez que Río Grande va a viajar representando a Tierra del Fuego, con gimnasia artística, lo cual habla muy bien del trabajo que se viene haciendo en la ciudad de Río Grande. Y bueno, después tenemos que destacar el trabajo importante que se viene haciendo desde el fútbol femenino, a través de Ana y Vigil y todo el grupo de nenas. Otros deportes que también vienen creciendo, a nivel provincial, como el badminton. Ese es un interés, no solo de los deportistas, sino también de las familias que van acompañando. El ajedrez siempre ha marcado un crecimiento importante, pero bueno, este año supo trabajar mucho más suelto, mucho más libre, no dependiendo tanto de la Secretaría y tomando la bandera de Juegos Evita, y eso es lo que se busca desde la Secretaría, que las instituciones madres del deporte tomen la bandera de los Juegos Evita, organicen ellos, lo puedan realizar ellos, y bueno, puedan decir, bueno, estos son nuestros juegos.